Muere con apenas 30 años la reina de belleza Chesley Crist, quien se coronó como Miss Estados Unidos en el 2019. Este domingo 30 de enero, alrededor de las 7 y 13 de la mañana, la policía recibió una llamada de emergencia al edificio de apartamentos ubicado en el centro de la ciudad de Nueva York, en donde ocurrió la tragedia. Como si se tratara de una muerte anunciada, la última publicación de Chesley en Instagram fue unos minutos antes de su muerte y decía que este día te traiga descanso y paz, junto a una fotografía de la reina de belleza finalmente maquillada y mirando reflectiva a un costado. La policía local cree que la exreina de belleza de 30 años se habría lanzado desde el piso 29 de su edificio. Crist vivía en el noveno piso. Una explosión se habría registrado la mañana de este lunes 31 de enero en una planta química de Kingsport, Tennessee, por lo que se activaron las alarmas y los bomberos acudieron velozmente al sitio, según informaron los medios de comunicación. Hasta ahora no se sabe con exactitud la magnitud del incidente. El periódico The Sun reseñó que unos residentes locales informaron haber escuchado ruidos fuertes y haber visto humo luego de una explosión en una planta química. Primera hora de la mañana de lunes, entonces el departamento de bomberos de Kingsport respondió enviando dos vehículos y un subjefe del organismo. También se solicitaron ambulancias, sin embargo, no está claro si hay algún herido por la explosión en la planta química, acotó el informe del diario. Se mencionó que luego del estallido, un residente escribió en las redes sociales, acabamos de tener una explosión masiva que sacudió todo Kingsport, Tennessee. Una joven estudiante de enfermería, quien había sido reportada como desaparecida, fue hallada muerta dentro de su auto en Chicago, Illinois. La estudiante de enfermería Karisna Esmera fue reportada como desaparecida el 23 de enero, precisó la policía de Forest View. La joven de 20 años había sido denunciada como desaparecida en circunstancias sospechosas. La víctima había salido de su casa el día en que se denunció su desaparición y no se presentó a trabajar ni se puso en contacto con su familia, lo que significó algo fuera de lo habitual, mencionó la policía. Karisna era una estudiante de primer año de enfermería, una elección profesional que no fue una sorpresa para la gente que la conocía.